¿Qué es el equipo de Copa Libertadores? Tenemos muchos viajes, somos conscientes de eso de acuerdo a lo que estuvimos hablando recién, realmente tenemos una puntería bárbara. De dejar del plantel estamos hablando de 3 o 4 jugadores, uno por transferencia, tres por finalización de contrato y lo más probable es que traigamos 4 o 5 jugadores y el compromiso es que Tolales juegue la Libertadores y después en todos los casos sea transferido a un club mexicano. Bueno, Julián Benítez es un jugador que no es nuestro, Julián Benítez es un jugador de Guaraní que tiene que dar su visto bueno, nosotros lo queremos a Julián.